¡Vamos José Laguna Mercando! ¡Vamos José Laguna Mercando! A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Y ahora vamos No te preocupes Pronto nos vamos a casar Que viven a mar señores Y ahora que la mujer es enamorada A ver Y la chica es enamorada con la mano ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, la vacina, la cervecita! Tomando una cervecita yo te conocí De media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar ¡Vamos José! ¡Vamos José! Si tu padre, madre, vale más que yo Te diera un abracito de felicidad Llorarás, mi asincia, llorarás por mí Bailando cuando me vaya por lejos de aquí Y somos leales de alta Siempre adelante De Anel, Raúl, Lomita, Alcedo, Cati Agüel, Llero, Pujillas, Acosta En el cielo está José y Castilla ¡Vamos Solita, Acosta! ¡Por Mazaguara! ¡Ahí está! ¡Y la gente más alegre! Tomando una cervecita yo te conocí De media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a dejar Y dice Salando por las chulitas Sal, si sabes amar Aunque no quieran tus padres Sal, pues sabes amar Salando por las chulitas Sal, si sabes amar Aunque no quieran tus padres Sal, pues sabes amar Para ti Para ti, Cusco ¡Viva! Que todos acuanten en el lecho Para los amigos de Codas ¡E independencia! ¡Carabahilio! ¡Está presente! ¡Y esa grasa rima! Para nuestros amigos Giovanni Guamán Américo de Victoria Balca Sanzúñiga Wilbergis Villera ¡Gracias! 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 En ese lado ¡Areld Luis Fernández! ¡Paperte Lecha Gameco after the position! ¡Vamos Charlie Con ese bajo electrónico! Higo Higo Y venceros arriba Cheñeros, arriba Cheñeros, arriba Voy a mamacita, voy a mamacita El único no más Arriba papas señores Ojales Vámonos en la cuna Muchito Malares Pachapachito Ovaro Inés Aquispe Lidiava Este Merchito El único no más Voz y sentimiento de Graciela Pantilio Talles Vámonos en la cinta Nuestro director musical de Caramaya Y sonido Sanaya Si suena, si suena Sonidos Andaya Dile a mujeres como van Las cintas al fondo Con las manos arriba Ey, ey Las manos arriba Ey, ey Y esa es la producción de Ramos Sacula, 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 sacula Sacula, sacula Y la cintas al fondo Señores Tomando a mano Se ve currán Ey, ey A la cintas al fondo Si suena, sacula, sacula Y la cintas al fondo Y la cintas al fondo Por la cintas al fondo